Siento una caja que suena Siento una voz que me dice Bajar con el voz Siento una caja que suena Siento una voz que me dice Bajar con el voz El mundo entero goza Con el flautista mayor Con el flautista de ayer Con el flautista de hoy Que viva regal con hojas Desde La Habana que huyó Que viva regal con hojas Desde La Habana que huyó El mundo entero goza Con el flautista de ayer Con el flautista de ayer El mundo entero goza Con el flautista de ayer Pero pensé, no hay, sé Pero pensé, no hay, sé El mundo entero goza Con el flautista de ayer Con el flautista de ayer Canta el rojo 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 Suena la planta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!